por volver, gracias por iros conectando, me alegro que lo disfrutéis y que os esté gustando. Hola Gerardo, bienvenido de nuevo. Bueno, qué exitazo, se va conectando todo el mundo otra vez. Gracias, buenas a todos, bienvenidos de nuevo, gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Y nada, seguimos con el tema, se van reconectando, esperamos un poquito más, que tengamos un poco todo el mundo conectado otra vez. ¡Va, qué éxito! Pues qué bien, ¿eh? Sí, sí, es bueno, es bueno. Hola Olivia, voy viendo que todo el mundo decirle aquí buenas tardes, hola, buenas tardes, hola, bienvenidos a todos, gracias por regalarnos más tiempo, de nada, un placer, gracias a vosotros por estar aquí. Buenas, buenas, se van reconectando, buenas, hola, buenas, pero no para, no para de subir. Pues me alegra. Va, perfecto. Pues nada, podemos seguir charlando, cuéntanos Gerardo, ¿dónde nos quedábamos? Pues habíamos quedado con lo de las tres plantas cuando las matabas, y te decía, para, pues no, no paras, sigues. Sigue adelante e investiga un poco más. Sí, es verdad, la cosa de recibir la planta nueva en casa y estar muy pendiente de... Claro que muchas veces compramos por amor, es inevitable, la pasión te pierde, descubres una planta, ves una flor, te enamoras y no puedes dejarla. Es como yo siempre tengo la frase de, la necesito para vivir. Es como, esa es mi frase. Hay una cosa que también hay que tomar muy en cuenta. A veces también no es solamente el hecho de que la planta la estés colocando en un lugar que no es el adecuado. Sucede muchísimo, yo creo que casi que en el 100% de las plantas que son adquiridas en gardens o a productores, posiblemente, es que también la planta puede venir drogada, ¿vale? Es decir, recuerda, una planta, para que tenga una floración bastante atractiva al momento de hacer una venta, pueden estar sometidas a hormonas, a excesos de abono, y eso hace que la planta esté, pues, como bien dice, así todo brutal, o sea, viene llena a más no poder. ¿Qué sucede? Cuando llegan a nuestras casas o a nuestros cultivos, nos vamos a darle el mismo plan de abono o de hormonado. Eso hace que la planta comience a mostrar, pues, el famoso mono, es decir, se estresa, está como diciendo, oye, me tienes que dar mi droga, ¿qué está pasando? Lo que sucede también con ello es que, para poder evitarlo, siempre es recomendable que cuando tú tengas una planta, al menos al mes, comiences a hacer unas aplicaciones muy, muy, pero que muy diluidas de un abono equilibrado. Por ejemplo, le puedes poner un triple 5, un triple 10, cuando mucho, tampoco te vayas a unas trazas muy elevadas, para que la planta mantenga esa línea, pero vaya desgastando todo lo que ella trae de atrás, toda esa sobrealimentación que lleva. Porque lo que eso hace es que, por ejemplo, una planta al estresarse, primero vas a ver que las condiciones foliares se van a destruir prácticamente, se oscurece, se arruga, por lo tanto no tiene superficie foliar suficiente para poder realizar sus procesos de fotosíntesis, de captación o de intercambio de gases, y eso hace que la planta, pues, simplemente vaya peor. Comenzas a ver la deshidratación de los pseudogulbos, si estás en de pseudogulbos, o cuando suelto sea de los crecimientos monopodiales, pues, las hojas comienzan también a caerse, a desaparecer. Los sistemas radiculares también disminuyen, se estresan de manera tal que se comienzan a arrugar. Todo aquel velamen no comienza a permitir el intercambio de agua, ni mucho menos, y eso hace que la planta simplemente diga tapú. Entonces, lo mejor sería que le hagas eso. Es como si estuvieses tratando con un rodadicto prácticamente. Sí, quieres que él se recupere, pero no vas a permitir que se muera. Por lo tanto, entonces vas poco a poco. Tienes que ir con la planta llevándola. Es una de las cosas que también hay que tomar muy en cuenta cuando tengas una planta nueva en casa. Sí, sí, totalmente. Más cuando uno compra una planta en flor, así, una planta estupenda, llena de flores, y que estas plantas están hechas como producto comercial. Son plantas que tienen que ser súper modelos, tienen que ser súper atractivas para que uno las quiera comprar y llevárselas. Entonces, estas plantas han tenido una vida como de súper modelo. Cuesta mucho llegar a eso. Entonces, esta planta cuando sale de un vivero y llega a casa está en condiciones un poco peculiares, porque es un yonki, tiene mono totalmente. Totalmente. Y hay que ayudarla a pasar el mono. Normalmente es fácil que después de esto uno compra una planta con un pseudovulvo así, y al año siguiente tiene un pseudovulvo así. Pero si ha conseguido sacar ese pseudovulvo, ya la planta ha superado una gran fase y puede empezar a llevar una vida normal y volver de nuevo a ser una planta lo más parecido a lo que fue cuando se compró. Entonces, es bueno hablar de todo esto. Es súper bueno que podamos compartir toda esta información con la gente que empieza, por ejemplo. Que muchas veces no saben también todo esto. Sí, ahí es donde viene esa parte. O sea, la frustración es lo que te puede a ti de repente cortar un placer de cultivo, como en este caso, por ejemplo, las orquídeas. Sea igual que si cultivas begoñas o rosas o lo que sea, pero como conforme tú comienzas a hacer un cultivo y ves que no se te comienzan a dar, no te quedes con que no, es que no tengo mano. Es que simplemente la compra ya con solamente mirarla se me muere. No, es que hay un porqué. Siempre vas a hacer tú que mata la planta. Sí, vale. Pero es que las condiciones que le estás dando y el manejo no es el adecuado. No está indicando eso de que no seas capaz de hacerlo, ¿vale? Entonces, por eso siempre se recomienda, pues mira, vete con plantas mucho más fáciles, que así las tienes como para practicar, saber cuáles son los tópicos que tienes que ir cubriendo para que el cultivo sea el adecuado. Y segundo, cuáles son las señales que esa planta te da a ti para decirte, oye, me estás maltratando. Por lo tanto, entonces ya tú puedes comenzar a corregirlo. Exacto. Ya con eso, pues ya vas teniendo entonces ese lenguaje como que te puedes decir con la planta o con las plantas que vayas a cultivar. Vas a ir poco a poco y los vas a conocer también bastante bien. Es súper importante eso, el observar y entender lo que la planta te está diciendo el qué es lo que no me gusta. Y eso lo lleva el observar a diario. Uno está pendiente de sus plantas, las mira y uno ya conoce. O sea, cuando uno ya lleva un tiempo cultivando plantas, las ve, a mí a veces me dicen, ¿cuándo regas? Yo lo veo cuando tengo que regar. O sea, yo no puedo decir que regue una vez al día, una vez a la semana, una vez. No, yo sé cuándo tengo que regar. Miro las plantas y digo, uy, hoy falta agua. Increíble. Y otro día... Porque te lo están pidiendo, es que tú lo ves. Y me dicen, ¿está seco? Sí, hoy está seco, pero no tengo que regar. ¿Pero por qué? Porque las plantas están bien. Hoy no necesitan agua, hoy están bien. Uno va viendo. Por eso también es importante empezar con plantas fáciles, con plantas... Si uno empieza en esta locura de mundo con plantas híbridas, es mucho más fácil la recompensa, a la que uno ve que las plantas empiezan a girar con adelante. Uno empieza a entender cómo funcionan y el funcionamiento... Es que esto también otra cosa. Recuerda, cuando estás con híbridos, pues tienes el famoso vigor híbrido. Es decir, cuando haces, por ejemplo, esos cruces, pues se unen las cosas buenas de una con las cosas buenas de otra. Por lo tanto, entonces el hijo o lo que está saliendo de esa unión, pues va a ser mucho más fuerte. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que te puede producir eso es un espejismo con respecto a cultivo. Por ejemplo, coges uno de estos híbridos complejos ahora de catleya, rinco, lelio catleya, una cosa de estas. ¿Qué es lo que sucede? Vas a tener una planta que es muy fuerte, es muy vigorosa en crecimiento y las floraciones son bastante numerosas. ¿Pero qué sucedería entonces si cuando estás acostumbrado a cultivar esto, de repente dices, pues mira, me quiero atrever ahora con una catleya violacea, a ver qué tal, o con una laurensiana, o me voy con una, qué sé yo, ponte una de las fuertes. Por ejemplo, una adoviana aurea, una cosa de estas que son tan delicadas, vas a tener un golpe, un choque directo contra la realidad de cultivo. Por eso es que no es recomendable. Jugar con una adoviana ya es un reto. Sí, son unas plantas bastante exigentes, son exigentes, pero no son difíciles de cultivar cuando le llegas a pillar el momento. Yo, por ejemplo, en Venezuela las cultivaba en Bocono, que estoy a 1.100, 1.150 metros, con una humedad y una temperatura bastante baja, totalmente diferente a lo que es el entorno natural de esa planta, que son de costa y de calor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos están saludando desde Brasil. Ah, pues mira. Vamos teniendo gente de todos lados. Está bien, está bien. Me alegra. Y bueno, pues mira, entonces eso es la cosa que debes tener un poco más pendiente. Si vas a empezar, o sea porque tienes una ficción que te gusta, por ejemplo en este mundo, el de las orquídeas, sí te recomiendo que comiences con híbridos, pero siempre comienza, pues por ejemplo, con híbridos de dos géneros, o al menos si son del mismo género, que sean interespecíficos. Eso implica que, por ejemplo, si tienes una catrella graveciana, vas a saber tú que ya se te va a desarrollar bien, pero no te vas a ir con estos cultivos que son tan procesados, que es como les llamo yo, estos que son de lata, que son muy bonitos, no te digo que no, pero es que son tan complejos, tienen tanto cromosoma y tanta carga genética dentro, que te salen aquellas monstruosidades, pero cuando vas a hacer un cultivo de algo muy básico, ahí inmediatamente fracasas. ¿Por qué? Porque entonces la planta es más delicada. Totalmente. Esos híbridos tan complejos están hechos para ser indestructibles. Yo siempre hago hincapié en algo que no oigo mucho por ahí, pero que a mí me preocupa, y me preocupa muchísimo, que es todos estos híbridos vigoréxicos que se están cultivando en los países tropicales de origen, donde están sus polinizadores dando vueltas por estas flores. ¿Quién dice que no se van a cruzar y se van a extender por la naturaleza y van a acabar con todo? Porque ese es un tema que a mí me ha preocupado siempre. Le tengo una cosa aquí dentro que pienso que alguien tendría que estar controlando un poquito esto, porque da miedito. Bueno, pero no te creas. También a veces la misma naturaleza es muy sabia. Ellos no van a hacer, por ejemplo, las codificaciones genéticas no van a hacer lo mismo. Mayormente todos estos híbridos complejos vas a ver que estamos hablando ya de los que tienen unas cargas de cromosomas que son tan alteradas que prácticamente la planta es estéril. Entonces la única forma que tienen de hacer las reproducciones es porque lo hagan por una reproducción meristemática. Una fotocopia de la planta, la sacas en números y ya está. Y sin embargo, después viene la otra parte, que también cuando haces una, por ejemplo, ponte tú una polinización inversa de una de ellas para ver qué es lo que te sale, ya también hasta la misma progenia te puede salir totalmente deforme. Eso ya implica, si nos vamos a la parte natural, no va a tener éxito. Tan fácil como eso. Ya de algún digo, mira, perfecto, aquí cosa que no se nos adapte, se muere. Me consuelas con eso. Gracias porque es una cosa que siempre está aquí en mi cabeza dando vueltas como, hostia, cuidado. Nos dicen por ahí que sigas con la Doviana, porfa. Todo el mundo es enamorado de Catlea Doviana. Es que mira, Catlea Doviana es una planta muy atractiva, muy, muy atractiva. ¿Qué es lo que tiene ella? Primeramente, si te pones a verlo, ella, pues, le gustan mucho unos cultivos de calor, ¿vale? Pero después viene un problema con ella, y es los sistemas radiculares de Catlea, en este caso, por ejemplo, Doviana, son demasiado extensos, ¿vale? Por lo tanto, sí, si tienes la oportunidad de encontrar, es que yo lo hice en Venezuela con cultivos sobre troncos de café, que es lo que pasa con el tronco de café, no es resinoso, dura muchísimo en cultivo, y son literalmente, bueno, son bastante estrechos. Por lo tanto, los sistemas radiculares simplemente se establecían y comenzaban, entonces, a dar unas raíces que caían. Otra de las cosas que tiene con ella es que hay que tener mucho cuidado con los hongos, porque es una especie bastante delicada con el ataque fúngico, es decir, se va inmediatamente. Una de las cosas que deben tener en cuenta es que, aunque esté en una zona de calor y que puede tener los dos periodos, sequía y lluvia, la humedad relativa, cuando estamos en sequía, no es tan baja como cuando estamos aquí en Madrid, o inclusive, con las temperaturas y las condiciones que hay aquí en España, ¿vale? Es una humedad relativa, vamos a decirlo de una manera más bien elevada, ¿ok? Lo que tiene es el estanco del grado de humedad relativa, pero no tiene presencia de lluvia. Por lo tanto, la planta no sufre una deshidratación tan excesiva, ¿ok? Otra de las cosas que ella tiene es que, si la ves creciendo, ella crece en matorrales, no crece sobre árboles enormes, ¿vale? También la luz, entonces, es una luz muy licuada, ¿ok? No es una luz excesiva, pero tampoco tiene una sombra muy fuerte. Y es una planta que, cuando tú la veas florecer, el problema que ella tiene es el aroma. Y yo no digo problema porque es que, Dios mío, huele muchísimo. Bueno, voy a... Tengo que decir que no soy demasiado fan de Catlea Doviana, la verdad, no es... A mí no me... La flor me parece demasiado monstruosa, pero tengo que decir que, venga, me has animado. Voy a buscar una Doviana y, ya que has dicho que el frío lo puede sobrellevar, voy a probar si soy capaz de encontrar una Doviana joven y aclimatarla, aunque tarde años en florecer, pero aclimatarla. Pues has dado ahora en un punto que es de éxito también. Una de las cosas que yo recomiendo a la gente cuando quiere hacer cultivos de especies difíciles o no difíciles, sino peculiares y hasta extraños, es siempre comenzar con plantas jóvenes, con seedlings. ¿Por qué? Porque así entonces tú vas a adecuar esa planta a lo que tú tienes en el lugar, a su entorno como tal, ¿vale? Cuando te llevas una planta ya desarrollada, estás llevando un joven que ya está, pues, prácticamente acostumbrado a ir de fiesta, acostarse a la hora que le salga del forro, comer lo que quieras. En cambio, cuando comienzas a hacerlo en el cultivo desde pequeño, ya tú vas llevando esa planta a lo que tú tienes alrededor que pueda estar en esa planta. Por lo tanto, vas a tener, sí, un poco más de tiempo para que florezca, pero vas a tener garantizado un éxito mayor en probabilidad para que esa planta pueda dar una floración adecuada. Totalmente. Yo siempre digo que cultivar orquídeas se puede comparar, como están por todos lados en el mundo, igual que la raza humana. Yo siempre lo comparo que es como un poquito la inmigración. Si una familia china se muda a vivir a Barcelona y han vivido en un pueblo en China donde la cultura era muy cerrada y muy autóctona, esta familia le va a costar mucho tiempo adaptarse a las costumbres de Barcelona. Pero si tienen hijos aquí, estos hijos, ya van a nacer. Van a ser más catalanes que cualquiera. Con un chip totalmente diferente y cambiado. Sí, sí. Y van a adaptarse perfectamente al modo de vida del lugar. Exactamente. Las plantas para mí hacen lo mismo. Exacto, es que hasta con el idioma, con todo, vas a ver que esas personas, o sea, los hijos, la progenia que sale de esa pareja, va a estar adaptada al 100% al lugar en el que están y no así los padres. Entonces, por eso es que también se recomienda mucho hacer los cultivos de seedling. Porque tú vas a hacer que esa planta se condicione a lo que está en el lugar que tú le estás dando para cultivo. Inclusive, hasta las estaciones, que para nosotros no son normales, porque ya tenemos prácticamente sol de enero a enero, ellas van a asumir que cuando tengan aquí y entonces comienzan a bajar las horas luz, ellas van a entrar en descanso. Siempre y cuando las lleves desde cultivos pequeños. Si no es así, si tienes una planta desarrollada, tienes que comenzar entonces a suplir esas horas que se están restando. Entonces tienes que aplicar cuatro o hasta cinco horas de luz y no va a ser lo recomendable. No solamente por la parte económica, sino porque la planta no va a responder igual. Totalmente. Además, esta planta tiene una memoria genética del lugar donde nació. Y eso hace que la planta eche de menos lo que tenía. Y el seguir adelante le va a ser mucho más difícil. Una planta que ya ha nacido aquí ya tiene otra memoria genética diferente y es un poco evolutivo. Es como ha nacido ya en otro lugar, en otras condiciones y como individuo tiene características un poquito diferentes a sus padres que sí que tienen la memoria genética del lugar donde crecieron. Las plantas se han adaptado durante millones de años a los lugares. Una planta no se hizo epípita ayer. Es un proceso que empezó hace muchos años atrás. Y sobre todo con los integrantes de esta familia, que recuerda que precisamente la orquídea prevalece por su capacidad de adaptación. Pero es que esa capacidad de adaptación se va dando dentro de la progenia. O sea, se va alargando en cuanto a la el establecimiento de cada una de esas plantas que van resultando de los cruces entre los mismos padres. ¿Vale? No es lo mismo entonces cuando tú llegas. Por ejemplo, en Venezuela se dio un caso de que Simón Bolívar, es una de las leyendas que se dice, cuando estuvo en la provincia donde yo estaba, pues recolectó a las cateleas persibalianas. Se las llevó a Colombia y lo que hacía era que como él era muy mujeriego, supuestamente le entregaba las plantas a las jovencitas. Ah, esto es para ti y esto es para el otro. Que es lo que sucede. Es que en Colombia se habla mucho de la naturalización de la catelea persibaliana. ¿Vale? Entonces dicen que resultó precisamente de eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la zona andina de Venezuela, con respecto a la parte donde se fueron en Colombia, si bien son diferentes con respecto a temperatura, tienen la misma cantidad de luz. O sea, son unas condiciones muy parecidas. Uno de los casos que sí vi que era bastante marcado por la diferenciación geográfica era, en la isla de Grenada tú podías observar Aracnis flosairis creciendo en los entornos de allí como si fuese natural. Y lo mismo sucedía con algunas de las espatoblotis, que también crecían como que si estuviesen por allá, por Asia. ¿Qué es lo que sucede? Que es que precisamente estas plantas lograron adaptarse a las condiciones tropicales del Caribe. Que si bien estaba muy retirado de Asia, pues siguen siendo esos tropicales. Entonces ya ahí tú vas viendo cómo ellas se van adaptando a los lugares a los que van colonizando o a los que van llegando. Ah, totalmente. De hecho, yo me animé a cultivar Catlea Máxima justamente por una charla donde me contaron que Catlea Máxima crece a nivel de mar y crece a casi 2.000 metros de altitud. Y yo dije, no puede ser. Dice, sí, pero las plantas son totalmente diferentes. En la costa mide 2 metros y en altitud mide 30 centímetros. Y pensé, ¿en serio? Y es como ahí uno va entendiendo muchísimas cosas sobre la gran capacidad de adaptación que tienen estas plantas. que pueden llegar a cosas muy locas. Son muchos metros de altitud de diferencia para una especie. Es una capacidad de adaptación muy grande. Nosotros en Venezuela tenemos la Catlea Luz de Maniana. ¿Vale? Ajá. La Catlea Luz de Maniana tiene la peculiaridad de que en Venezuela tiene dos biotipos diferentes. ¿Vale? Tenemos uno que es de la depresión de Lara, que es prácticamente, si te pones a ver Trujillo, que es mi provincia, tiene a Lara en la parte norte. Pero Lara, que es otra provincia, tiene una condición que es que viene de la prolongación hacia el norte de los Andes. Es decir, comienzan a morir allí. Y entra una depresión que va hacia la parte del Caribe. ¿Vale? Que solamente tiene una pequeña, vamos a decir así, una cadena montañesa, que es una montaña, que se llama el Cerro de Santa Ana. Y después sigue Caribe puro. ¿Ok? Tú puedes encontrar en esta provincia unas condiciones muy interesantes, y es venir de selvas nubladas, de transición, después entrar a la parte de semidesierto, por decirlo de la maresa, de una manera, y después te comes las dunas, que son de arenas, que van hacia el Caribe. Allí las Catleas Luz de Maniana son mucho más compactas, ¿vale? Con unas hojas muy coriáceas y muy marcadas en puntos negros, por la incidencia solar. Y las floraciones son de una forma óptima, porque ya más que todo catalogan a las orquídeas para concursos, en una forma muy, muy buena, y los colores son muy vivos, son muy puros, muy fuertes. Pero cuando te vas a un montañoso del centro, que es la que te separa Caracas del Caribe, encuentras también algunos núcleos o poblaciones de Catleas Luz de Maniana, que son mucho más estiradas, más largas, las flores son mucho más claras, y las formas son también mucho más feas, por decirlo de una manera. Y las floraciones son mucho más grandes. Entonces ya ves que son dos biotipos de una misma especie, pero que como están en distribuciones diferentes, se comportan también diferente. Claro. Adaptación al medio, al final, es justamente... El sentido de la planta en el lugar lo marca todo lo que hay alrededor. Y es como, bueno, ¿para qué necesito esto? Porque estoy justamente aquí y necesito esto. Y si está en otro lugar, necesita otras cosas. Es totalmente así. A ver, que veo que hay un montón de comentarios, pero no me llegan, se quedan parados. Yo es que no veo ninguno. No, claro, los veo yo porque empecé yo la conversación. Ah, vale. Pero hay momentos que se queda... Se me queda parado. Te mandan saludos, tenemos mucha gente que te saluda, mucha gente que se ha unido. Que se tienen que ir, Olivia, te manda muchos besos. Pues saludos igual. Rufo, qué maravilla escucharte. Bueno, van llegando comentarios y cosas por aquí. Rufo de... De Valencia, de La Ubal. Ah, el Rufi. Anda, mira. Rufi. Rufi Rafa. Está bien, bien. Están aquí, van poniendo cosas. Voy viendo cosas. Dicen que es una charla muy interesante, que es la charla más interesante en la que ha participado y que se olvida de lo dramático de la situación. Guau, gracias. Bueno, pues menos mal. El coronavirus no ha llegado todavía aquí. Estamos haciendo algo bueno. Al menos hay mucha gente que dice que se tiene que ir, que nos mandan saludos. Uy, saludos desde Argentina. Saludos desde Barcelona y desde Madrid. Y de Madrid. Ah, muy bien. Pues sí, mira. La verdad que es bastante interesante este mundillo. Es que, sobre todo, cuando estaba trabajando allá, como estuve haciendo un inventario florístico, bueno, intenté hacer un inventario florístico, comenzó toda la situación de allá y bueno, pues, no se pudo terminar. La cuestión que sí veía era, o más dicho, lo que observaba, era la diferenciación que podías encontrar, aunque sea leve, entre algunas especies, dependiendo también de los biomas en los que ellos estaban estableciendo. ¿Vale? Por ejemplo, el sotropium. De repente me lo encontraba, donde estaban creciendo los núcleos de Angoloa, Alicaste, Silobium, Vanilla. Y allí encontraba el sotropium totalmente terrestre. No había ninguno que fuese pifito. Pero cuando comenzabas a subir ya unos metros más, que iban desapareciendo estas otras especies, ya veías que el sotropium ya se establecía en la zona media de los arbustos. Ya no era terrestre. O sea, era una conducta que tú decías, ¿pero por qué? O sea, ¿será que entonces, o bien porque las plantas pueden, bueno, no es la planta como tal, es decir, porque los vectores que están haciendo las polinizaciones, como van yendo a determinado tipo de planta que están en un estrato totalmente diferente, pues las plantas comenzaban como a distribuirse. Y eso es donde entonces veía también lo interesante del cultivo, después para llevarlo a cultivo, porque decías, bueno, pues mira, si su sotropium ya no lo puedo cultivar. Como, por ejemplo, una terrestre o semiterrestre, haciendo o imitando mantillo de bosque, también lo podías cultivar en ramas muy pequeñas, muy delgadas, porque precisamente los sistemas radiculares eran muy breves y no necesitaban de tanto espacio para establecerse. Porque esa es otra cosa. También sucedía mucho cuando de repente querías, por ejemplo, cultivar estas plantas de ramita, orquídeas de ramita, y las colocabas en planchas muy grandes. Entonces, ahí ya tú tienes el 100% de probabilidad de que se te muera la planta. Es inmediato. Tú tienes que entonces estar haciendo los cultivos en ramitas muy delgadas, por ejemplo, del calibre de un lápiz, y verás cómo se te van a dar las plantas muy, muy bien en ellas. Sí, totalmente. Hay las plantas que se adhieren. Yo te alumnia las cultivo en palitos de bambú, trozos de caña de bambú. Y las raíces se agarran como nunca. Y no lo pensarías, dirías, pero se tendrá que pegar en algo. No, no, les encanta. Un tronquito de bambú, la planta se engancha súper bien. Cambia un corcho. Y después también comienzas a observar, por ejemplo, exacto, comienzas a observar cómo, por ejemplo, tu alumnia, hay una que se llama aurófila, que es de Cuba, que es una floración grande, amarilla, y tiene la particularidad de que ella, cuando comienza a crecer, tú ves, el abanico o planta madre se establece, lo tienes en un tronquito. Comienzan a dar aquellos rizomas tan trepadores y tan largos, y si comienzas a colocar, por ejemplo, qué sé yo, comienzas a ubicar los mismos bambú en cada uno de estos hijos, vamos a ver que cuando ellos ya llegan a un tamaño adecuado, ya puedes hacer el corte, inclusive, del rizoma. Y ya tienes una planta nueva. ¿Vale? Hay otras personas que lo que hacían era que simplemente, por ejemplo, he visto yo mucho a las tolumnias, la variegata sobre todo, que ya tienen los rizomas más cortos, y lo que hacían era que ubicaban una pequeña rejilla, y en la rejilla lo colocaban, era, por ejemplo, la fibra de coco. ¿Vale? Y ahí establecían la planta. Entonces tú veías como comenzaban a crecer los rizomas y se iban estableciendo sobre la misma fibra. Y lo que tenían eran un trocito, que si tú lo volteabas era un papel, porque era solamente la rejilla y la fibra de coco. Y tenías ahí unos núcleos establecidos muy bonitos y muy interesantes. Sí, porque además les gusta eso. Además, en una placa de corcho con el swagnum, con todo, es demasiado aparatoso para este tipo de plantas. No les va a funcionar bien. Exactamente. Tal cual. Es que, a ver, la cuestión es simplemente observar... Por aquí dicen, Gerardo es sin dudas el orquidiólogo mejor preparado de Venezuela. Interesante conversación. Nos lo dice Pamaca2018. Ah, pues mira, saludos a él. Resulta que... Es que ahora sí tuvimos una pérdida muy grande en Venezuela, que fue una persona... Pues prácticamente... Era como el papá de todos los que eran los montes. Porque allá, pues, cuando íbamos a las exposiciones, como te estaba comentando ya varias veces, las exposiciones en Venezuela son todas competitivas. Ahí fue donde conocí al doctor Carlos Garcés, Esquivel, que a mí me llevaron empezandito. O sea, tendría yo, ¿qué? Ponte tú. ¿20 años? ¿18 años por allí? Y me pusieron a hacer un grupo de juzgamiento de montes. Es decir, de especies botánicas. Es decir, ¿esto qué es? Dios mío. Es lo que yo conozco de una orquídea. Porque yo tengo otra concepción. Y recuerdo que con él, pues, hice buenas migas y comenzamos. Y es que él te explicaba a ti desde el principio hasta el final el porqué de esta planta. De dónde viene, cómo es, cuáles son las variedades que encontrabas, cuáles son sus situaciones de... Si era una situación crítica de conservación o no, cómo eran sus crecimientos, sus entornos, todo. Habían siempre tres provincias que eran las que se peleaban en las exposiciones. Y eran las andinas. Tenías Táchira, Mérida y Trujillo. Él definía, cada vez que nos colocaban siempre juntos, él definía esa zona como el pasillo del terror. Porque comenzábamos a las ocho y media, nueve de la mañana a hacer juzgamiento y te podrían dar a las cinco de la tarde y todos habían terminado, menos ese grupo. Porque te tocaban, por ejemplo, plantas de un milímetro comparadas con plantas donde tú, qué sé yo, sin focloxin y todas esas cosas que son tan grandes y tan extensas y tenías que hacer los juzgamientos. Y tenías que comenzar a definir, vale, porque esta planta que es tan pequeña merece ganar con respecto a una que tiene una forma llamativa. Entonces, perdimos con esa persona que se murió recientemente hace unos días atrás y tuvimos una pérdida enorme. Ese era un señor que te quitabas el sombrero cuando hablabas con él. Ya, es una cosa que a mí me preocupa también. El mundo va cambiando y todo se vuelve de forma diferente y estamos perdiendo a los grandes de todo este mundo porque, bueno, es verdad, el ser humano tiene una vida, se va haciendo mayor y un día se muere. Cuando estuve en Perú tuve la suerte de visitar Incaterra, la reserva de orquídeas de Incaterra y conocer a doña Carmen Soto, una mujer impresionante, la bióloga que se encarga de llevar todo esto. y esta mujer me tuvo allí encerrado dos días, no quería que me marchara. Me decía, pero usted tiene que vivir aquí, usted sabe todo. Digo, bueno, no, pero usted es joven, usted es joven. Y yo decía, pero qué le preocupa tanto. Y ella me decía, que usted es joven y sabe y tiene años. Dice, yo he ido perdiendo a todos los grandes aquí y yo soy mayor y un día también me perderé. Y esto no continúa. Entonces, tenemos que buscar la forma para hacerlo, buscar la forma de que sí que continúe, de dejar este legado vivo y de seguir hacia adelante con él. Yo pienso que precisamente aquí es donde tienen un papel bastante importante todos estos grupos, asociaciones, clubs, porque lo que deben hacer no es solamente el recopilar a la gente para que puedan aprender a cultivar, sino también incentivar esa pasión. Por ejemplo, es muy diferente. Vale, ok, me voy a comprar una catelella y la voy a cultivar. A que tú digas, ok, tengo una catelella. ¿Qué catelella es? ¿De dónde es? ¿Por qué es? ¿Cuál es la historia? ¿Cuáles son las leyendas que tiene? Porque inclusive hasta ese punto te hacen muy interesantes los cultivos. ¿Vale? Hay personas que de repente tú ves y son tan observadores que lo que hacen es simplemente, uy, mira, estoy cultivando un catacetum piliatum, por ejemplo. ¿Qué es el catacetum piliatum? Anda, mira, fue en un determinado periodo la flor nacional de Venezuela y ¿por qué ya dejó de serlo? Porque resulta que como se dieron cuenta que no era una planta propia solamente de Venezuela, sino que también la encontraban en Colombia o en Brasil, pues optaron por colocar otra. En este caso, escogieron la catrella mossi. ¿Cómo es el cultivo del catacetum piliatum? Pues mira, catacetum piliatum lo puedes cultivar en una zona húmeda, caludosa y dependiendo de la cantidad de temperatura y de luz te va a dar la floración femenina, masculina o inclusive una hermafrodita. ¿Lo tengo que hacer como un cultivo epífito? Si es epífito, ¿cuáles son los sustratos que debo utilizar? ¿Cómo me va a dar el resultado de ese cultivo? Si es como una terrestre, ¿qué sustrato voy a utilizar y qué puedo esperar con ello? son muchas cosas y eso lo pueden lograr precisamente las reuniones de personas cuando están en un club, cuando están en un grupo, porque comienzan a compartir y hay un momento en que al menos una de esas personas va a ser precisamente que comience a llenarse, a recoger toda esa información. Totalmente. O sea, yo soy quien soy a día de hoy gracias a que he estado rodeado de gente como tú, que me ha explicado, que me ha hecho entender, que me ha hecho ver, que me ha hecho tener más curiosidad. La pasión ya la llevaba de origen, amo las flores, es mi vida. pero llegar a entender mucho más y a poder saber qué es realmente y saber el por qué, el cómo, el valor biológico. El otro día te escuchaba yo a ti en una charla y es que, ya sé, parece que te estoy haciendo la pelota pero no, es lo que pienso de ti realmente. O sea, yo te amo, yo te amo y lo digo y lo diré siempre. Yo lo digo y lo diré siempre. Es así. El otro día hablabas de una cosa que para mí siempre ha sido un referente. Las orquídeas marcan el valor ecológico del lugar, la salud de ese ecosistema. Cuando uno va a un lugar y no encuentra orquídeas naturales de la zona, las orquídeas botánicas del lugar no están allí, cuidado, algo está pasando, algo no estamos haciendo bien. Son indicativos de un montón de cosas y es como, todas este tipo de cosas son las que tenemos que luchar porque la gente entienda, conozca, comparta y haga que pasen de generación en generación. Es muy bonito lo que tú dices. Tengo una catleya, he comprado una catleya y la he hecho florecer. ¿Qué catleya? ¿Qué tienes en las manos? Es como, bueno, tengo a mi amigo Gerardo, he ido a comer con él, es de Venezuela, lo he llevado a comer un plato tradicional de Venezuela, lo he llevado a comer un pabellón venezolano porque sé que ya no está en casa y que le haría ilusión comerlo y luego hemos ido a tal sitio, es como, esa es la cosa que hay que hacer con todo este tema para que la gente pueda pasarlo de generación en generación, en su lugar de origen o fuera del lugar de origen, no importa, pero el conocimiento hay que moverlo para que todo el mundo sea capaz de entender el valor que realmente tiene. Es que eso es lo que se necesita, el conocimiento es lo que te tienes que pasar, ¿vale? Pero el conocimiento solamente lo tienes cuando tú te lo ganas, o sea, cuando tú estás de repente haciendo un cultivo y eres tú quien ha tenido el error y has aprendido ese error, lo has corregido y has visto que ha funcionado. Ese ya lo comienzas a transmitir. Puede que esa persona tenga los mismos resultados o puede que no, pero si los tiene, esa persona va a transmitir también ese mismo conocimiento y así vas a ir en una cadena, ¿vale? Entonces, lo importante es eso, simplemente, tanto los jardines botánicos como los grupos de conservación, los club de cultivo, todos ellos deben tener esa función, simplemente es la de practicar, cultivar, dar a conocer sus resultados y que la gente pueda tener ese conocimiento disponible, que te lo puedan decir, que te lo puedan contar y que te lo puedan demostrar. Eso como tal sería el valor propio de cada uno de esos entes. No, totalmente. Toda esta iniciativa y todo este canal y toda esta cosa que estamos haciendo con Cristina nace para todo esto y también con el tiempo, porque esto lleva tiempo, organizar con gente, organizar cosas, ver cosas, con el tiempo, todos estos vídeos también van a tratar de especies concretas para que la gente pueda acceder a ello. Es muy bonito que yo enseñe esta planta y tú como persona que conoces podrás decir, guau, qué bien cultivado lo tiene Braulio, ¿no? La planta está sana, está bien, pero más que qué bien cultivado tiene la planta Braulio es por qué Braulio tiene la planta bien cultivada. Y por lo que veo, la planta te va a dar la floración masculina, que es muy bonito. Sí, sí. A mí no sé por qué siempre me florecen machos los catacetus. Nunca me ha salido una hembra. Lo que pasa es que tú tienes allí una cosa, Barcelona tiene el problema, tiene la incidencia de temperaturas bajas. A temperaturas bajas siempre vas a tener unas floraciones masculinas. Si tuvieses una temperatura constante, cálida, ahí ya no incidiría tanto la temperatura sino también la luz. Si fuese mucha luz vas a tener entonces floraciones femeninas, que son menos atractivas pero son floraciones. Ahora, si tienes una varianza, siempre me ha hecho gracia que es como quiero ver una hembra, ¿sabes? Nunca la he visto en vivo y en directo. Es como siempre, a mí siempre me salen flores machos. Mira, buen dato que me das y pues por el invierno, claro, a ver la temperatura más baja, pues la planta tiene... Pues entonces haces algo. Si tú quieres tener una floración femenina, comienza a tratar de cultivar catacetum de temperatura templada fría. Puedes irte, por ejemplo, con un tenebrosum, una cosa de estas, a ver si de repente te puede tener una floración. Yo tenebrosum no lo pillo muy bien, lo tengo y vive conmigo tres, cuatro años y luego se muere. Tenebrosum es... Pues mira, el tenebrosum tiene un pequeño problema y es más que todo tener la atención a los riedos, a la humedad que tiene en ese momento. Tienes que respetar prácticamente del libro cuáles son sus descansos y no tocarlo. Es decir, cuando está en descanso que él dice, ya, tiré la hoja y ya me quedaba aquí, cero agua, nada. Es más, hay muchas personas que lo que hacen es que los cultivos de tenebrosum que primeramente los establecen en sobre planchas y los cultivan en vertical, no en maceta ni en horizontal. Lo que hacen es que simplemente tratan de hacer una aplicación como de una nebulización de agua, que el agua se mantenga en la humedad esté en el ambiente, no en el catacete, porque tienen ese pequeño problema, sobre todo porque tienden a podrirse muy rápido. O sea, cuando él ya te dice, me he podrido, hasta ahí llegó. A mí se me pudre en reposo, sin regar. O sea, tenebrosum se va, en una semana pierdo la planta en pleno invierno, pero dentro de casa no está fuera que hace frío, está dentro con calortito, o sea, temperatura media. Tampoco vivo en el Caribe. Y en una semana le sale una mancha negra y se pudre todo. Sí, se va. Pero se puede regado. Sí, son muy delicados a ellos. Ahí volvemos otra vez a la catleya goviana, que es otra. Esa también es que tienes que tener una especial observación con respecto a la aparición de una mancha, como sea una manchita o inclusive, si comenzas a tener un ataque, por ejemplo, de algún pulvón o cualquier tipo de insecto de estos barrenadores, lo que debes tener es automáticamente aplicar, sí, cicatrizar esa herida y comenzar a aplicar un fungicida porque como te llega a hacer una pequeña apertura te entra un hongo o una bacteria y la planta se va. Son muy delicadas con eso. Guau, pues lo tendré en cuenta. Voy a revisar si nos han preguntado más cosas. A ver... Vamos, nos van diciendo, dice Rufi Rafe que también que sus catasétum siempre florecen machos. ¿Y qué catasétum tendrá? Debe ser la cosa del Mediterráneo. Totalmente, totalmente. Aquí en el Mediterráneo hace parte de los catasétum. En mi tierra yo encontraba en mi casa, o sea, yo salió de casa, caminaba, ponte de unos 100 metros o 200 metros y comenzaba, pues ya estaba dentro de selva, matorral más que todo. Encontraba, por ejemplo, catasétum, encontraba muchísimo los fiaris con mielas, encontraba vanilas a cantidades. Pero en los catasétum lo que tenía mayormente era catasétum sanguíneo y el macrocarpum. Esos eran los dos que más veía, a excepción de una vez que ya comencé a encontrar catasétum naso. Allí, como siempre teníamos, como te dije, tenemos una constante tanto de luz como de temperatura. La única de esas dos, la que más variaba era la luz. Así de repente, por ejemplo, si la planta estaba creciendo en un lugar demasiado expuesto a sol, pues veía las floraciones femeninas y aquellas plantas que estaban en la sombra, en una zona demasiada umbría, pues te daban las floraciones masculinas. Sin embargo, tenías la oportunidad de ver en una misma planta las tres floraciones juntas. Entonces, era cuando te decías, anda, a ver dónde es esta planta. Y en efecto, tú veías que estaba, por ejemplo, ubicada en una zona donde la incidencia solar de la mañana era mucho más fuerte, la temperatura era un poco más baja. Entonces, tenías esas diferencias con esos dos o tres factores que hacían que la planta viese las tres floraciones. Tenías, por ejemplo, una floración hermafrodita, una pendular que era la masculina y la erecta que era la floración femenina. Era muy interesante. Sí, era muy, muy interesante. Sobre todo cuando comenzabas a tratar de retirar una parte para hacer un cultivo y te encontrabas, pues qué sé yo, debajo de la misma hoja. Te estaban creciendo, por ejemplo, algún tipo de orquídeo de esta chiquitita, por ejemplo, pegada a la hoja. Entonces, te decías, anda, mira, están saliendo aquí. Lo mismo me pasaba con comparetia, comparetia las encontrabas tú creciendo en los cultivos de café. Y cuando la gente hacía las podas de los cafetos o renovaban los cultivos, tú veías como toda esa cantidad de comparetias, la falcata, que ya le llaman cafetera, iban a parar en los cortes a las hogueras donde se quemaban para poder eliminar el residuo. Entonces, no puede ser. Ahí es donde también tú ves entonces las culturas que hay de cultivo, o sea, lo que te estaba hablando al principio. La cultura de jardines que puede tener un lugar. Claro. Aluciné en Machu Picchu igual, con comparetia falcata, aluciné. Había millares de plantas por todos lados y veías plantas así creciendo encima de una hoja de otra planta y era encima de la hoja, sin nada más que la textura de la hoja. Esa es otra cosa que también hay que decirle mucho a la gente que vaya a comenzar con especies. No se vayan ni con comparetia ni con ionopsis. Tienen un pequeño problema. Son plantas cuya longevidad es muy corta. La gente piensa que, ah, mira, voy a cultivar una comparetia, la voy a formar un núcleo enorme y me va a durar 20 años. No, duran bastante poco. Y no es porque le hayas dado una manipulación mala, simplemente porque la planta como tal está configurada para no durar demasiado. Son plantas bastante breves. Entonces, sí, son muy bonitas. Por ejemplo, el otro caloroides, la ionopsis, toda la floración es muy atractiva, pero no dura mucho. La planta siempre tiende a irse. Entonces, lo bueno sería comenzar con una planta que tenga una longevidad más larga. Las catleyas, sí, todo el mundo las conoce. Pero, por ejemplo, el oncidium, un lofiaris, que son tan bonitos y también los puedes cultivar en unos tronquitos muy delgados, también iría bastante bien. Catacetum ya es un poco más especializado, porque ya debes tener unas condiciones y un conocimiento un poco más avanzado. Pero, sin embargo, tienes muchísimas otras especies. el francipedium, por ejemplo, es uno de los francipedium que a mí me gusta mucho. Estos americanos, porque los puedes cultivar y son bastante duras. Si tienes el ovifolium, mejor, que es una planta que te aguanta hasta lo que no quieras. Y la verdad es que las floraciones son muy bonitas, porque cuando comienzan a florecer, no hay quien las pare. Tienes una planta en floración durante todo el año. Eso es bueno, eso es un punto un punto bueno para la gente que quiere floraciones continuadas y cosas que... Hay mucha gente que le gustan las floraciones sucesivas, que la planta va refloreciendo durante mucho tiempo. Por aquí me dicen que, Gerardo, eres más bueno que los martes de Telepizza. Uy, no, soy muy malo, a veces. Y me dicen que te fiche para todos los martes. Bueno, para todos tampoco, pobre Gerardo, pero de vez en cuando yo he encantado. Ya sabes, yo he encantado. Cuando tú me lo digas, yo con mucho gusto, no te preocupes. A mí la verdad es que me pierdo todo el hablar de las plantas. Ir preparando lives así durante el año para poder también ir dando tips de muchas cosas, ¿no? Como las épocas, las estaciones del año, el que es recomendable hacer en momentos, no sé. El tema es tan extenso que da para muchísimo y para muchos likes y para poder hablar muchísimo tiempo. Entonces, yo encantado, si vosotros queréis, ya sabéis, yo por mí encantado de recibiros cuando queráis aquí en este pequeño espacio que hemos creado y que podamos darle y contar entre todos, ¿no? Como estar un poco... Por supuesto, ya tú sabes ¿cuál es la luz artificial? ¿Cuál es la luz artificial? ¿Cuál es la luz artificial? Pues mira, yo nunca he cultivado con luz artificial. Nunca. Pero tengo entendido que aquí en Europa hay muchísimos lugares, sobre todo al norte, donde se le implementan y hacen pues ese juego, no sé si es una relación de 2-1, 1-2 o algo por el estilo, de luz fría y luz incandescente. No sé cómo va el trama ni mucho menos, sobre todo, por ejemplo, los horarios, cómo los compensan, si hacen el alargamiento del día a la tarde o en la mañana o si los tienen en las dos, si hacen las dos cabeceras, la verdad es que no lo entiendo. Pero tengo entendido que aquí ha dado bastante buen resultado en Europa. Sí, yo siempre había escuchado a Gunther de Múnich hablar sobre ello, que cuando en Alemania las horas del día empezaban a hacerse más cortas, dice que tenían plantas en el jardín botánico que no habían florecido en la vida porque cuando empezaban a sacar varas de flor les llegaba el cambio horario y nunca llegaban a ver las flores y eso afecta. Entonces supongo que el apoyo de hacer todo esto con luz artificial o gente que realmente solo cultiva con luz artificial, he visto gente que es muy capaz de hacerlo. A ver si en algún momento puedo contactar con alguien que esté dispuesto a hacer un live con nosotros y nos puede explicar cómo funciona. Si conocéis a alguien que lo haga y le apetezca charlar conmigo un rato así en directo, que me escriba por privado y lo programamos para poder. Es un tema bastante interesante la verdad. Lo es, lo es. Y aparte de interesante es muy útil porque de repente puedes encontrar gente. A ver, he observado por ejemplo, tengo algunos contactos en Facebook y en Instagram que hacen los cultivos en los refrigeradores de Coca-Cola y de Pepsi-Cola, de estos refrescos. Esos refrigeradores, ellos lo que hacen es que alteran por ejemplo los termostatos y hacen que la temperatura no sea tan fría, que tenga, por ejemplo, unas variaciones o unas fluctuaciones de temperatura tienen dentro los sistemas de iluminación y unos ventiladores esos chiquititos y tienen unos cultivos que tú dices, Dios, ¿cómo hace para cultivar dráculas, las de valias, exacto, los lepantes, lepantoxis, te muerdes, ves eso y es como lo hacen. Es la nevera de los deseos. Exactamente. Exactamente. Es una cosa bastante bonita. A mí me parece muy interesante, pero claro, estoy tan acostumbrado de que yo cultivaba en umbráculas más que en invernadero, pero era porque las condiciones que tenía eran las más adecuadas. Por ejemplo, el pequeño invernadero que yo tenía en el instituto donde trabajaba, cada vez que yo salía al monte, recolectaba plantas y me las llevaba y comenzaba a hacer los cultivos y las iba siguiendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las tenía, el invernadero estaba justo al lado de un pequeño rechuelo. Por lo tanto, la constante de humedad era elevadísima, sea cual fuese el periodo que tuve en el área. Otra de las cosas era que también tenía una circulación de aire muy buena y era siempre aire húmedo. Entonces, por ejemplo, ahí cultivaba las anguloas, se ponían unos eudobulgos que eran como balones de fútbol. Los licastes también crecían fenomenal. Luego, pues me ponía con los cultivos, por ejemplo, de los sidling de Catleya. Allá tenemos a un proveedor que él hacía todo in vitro y tenía una colección de especies de Catleya que era impresionante. Y lo bueno era que también habían logrado obtener unas fórmulas para hacerlos repicados y después obtener ya la planta fuera de frasco en unas condiciones óptimas y los crecimientos eran tan rápidos que si tú comprabas un sidling este año, el año siguiente te florecía. Entonces, ya tú podías verificar si era lo que tú habías comprado y eran unas plantas pero impresionantes y ahí las tenía cultivadas más que todo era en carbón vegetal que yo mismo lo preparaba allí y por ejemplo utilizaba las cajas de refresco eso lo estaba comentando además las cajas de refresco esas son donde vienen las latas y los frascos y ahí era donde encajaba las macetas pequeñas que es lo que pasa que te permitía muy buena circulación pero entre cada uno de los paneles tenías una preservación humedad bastante elevada pues aquellas plantas crecían de una manera que no viese y otra cosa que hacía también lo único es que había que tener mucho cuidado más que todo no estuvieses comenzando a traer hormigas era que al menos una vez a la semana aplicaba por ejemplo azúcar de panela en agua y hacía una pequeña expresión con ello que es lo que sucede debes tener mucho cuidado no solamente por la hormiga sino porque estás haciendo una aplicación de un producto orgánico en unos sustratos que pueden comenzar a tender a acidificar por el residuo que van dejando entonces ahí es donde también viene otra de las de las pequeñas detribas que uno tiene hago los abonos con material orgánico o con material químico cuál de los dos me serviría más dependiendo de dónde tengo yo establecida la planta y qué es lo que yo espero de la planta pero también tienes que optimizar el ahorro que tú vayas a tener con respecto no solamente a la aplicación del abono sino voy a estar cambiando por ejemplo los sustratos cada año cada dos o cada tres años dependiendo de lo que estés aplicando no no totalmente el cultivo es analizar todos los factores concretos para llegar a encontrar una línea a seguir entre los factores que corresponden a lo externo y los factores que uno va a dar de extra ahí es donde donde uno saca toda la línea de cultivo y la pauta de cómo hacerlo bueno creo que que por hoy vamos a ir cortando porque me estoy quedando sin batería y aquí no tengo el enchufe para poner nada ¿ves? yo por eso que ya lo tengo conectado es que como me pongo aquí en medio de mi selva todavía no tengo el enchufe sí, ya lo he visto te odio mucho te odio he visto un cigopétalum por allá atrás creo la próxima vez la próxima vez que vengas a Barcelona Gerardo tienes que venir a visitarme a casa tienes que ver las plantas y para mí será un placer y seguramente y seguramente apoyaré un poco tu iniciativa para el jardín botánico y seguramente llevarás alguna cosita para que establezcas allí y tengas un poquito más de biodiversidad allí y puedas hacer algo con ello o sea que me encantará pues te agradezco y darte darte las gracias otra vez es un placer enorme estamos en contacto vamos hablando y vamos organizando cosas eres un amor eres un sol y encima eres increíble sigue haciendo lo que haces me alegra y todo el apoyo que necesites ya sabes cuenta con nosotros todos los que estamos por aquí y pues está además decirles que esperemos que cuando ya todo esto pase y el jardín está abierto pues ya lo saben pueden venir a visitar y que cualquier pregunta pues mira que escriben y ya está que para eso estamos exacto y totalmente todo el mundo a visitar el jardín botánico de Madrid cuando esto acabe y a aportar un poco de algo allí a ver la colección y a ver cómo está el jardín o sea que nos vemos estamos en contacto un besazo enorme gracias a todos y bueno pues por aquí ya lo saben a la orden ¿vale? perfecto muchas gracias a todos besos bye bye chao chao igual chao